El pasado fin de semana se registra una explosión en un negocio de gorditas ubicado en la colonia Emiliano Zapata. Los hechos ocurren cuando el repartidor de gas de la empresa Gas Imperial de nombre Javier Ábalos acude a abastecer un tanque estacionario de gas LP ubicado en la calle Independencia Popular y en un momento determinado se revienta la manguera provocando una fuga de gas y posteriormente la explosión resultando siete personas lesionadas, cuatro de ellas fue necesario su traslado para recibir atención médica y responden a los nombres de Brenda Soto, Alejandra Martínez Moreno, Brenda Flores Pulgarín, de tan solo tres años de edad y Javier Ábalos, todos ellos presentaron quemaduras en diferentes partes del cuerpo. En el lugar se atendieron tres personas que no necesitaron traslado, fueron escorriaciones que se suscitaron por la explosión y por las esquirlas de los vidrios y otras cuatro personas más se trasladaron al hospital 450 a su atención médica, una de ellas iba un poco delicada que tenía quemaduras en el 50% de su cuerpo. Asimismo la explosión causó daños a las viviendas aledañas y a un automóvil que se encontraba estacionado. Con un flamazo hacia el exterior, por el pasillo principal, dañando vidrios, dañando los vidrios también de una vivienda contigua, así como la vivienda de enfrente. Fue una combustión espontánea del gas, quedando nada más con fuego a un vehículo que se encontraba en la parte de afuera. Sobre el caso tomó conocimiento el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, fue necesario asegurar la pipa de gas porque se presume que es donde inicia la fuga. Dicha pipa queda asegurada a disposición del juzgado administrativo, resguardada en la unidad de protección civil, en la dirección de protección civil y desde luego también a disposición del Ministerio Público para la investigación de los hechos correspondientes. Se tiene conocimiento que tanto el chofer y el repartidor de gas imperial fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración. Informo para Tiempo y Espacio, en el ente Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.